Like a phoenix, you burst in a firebird A thirst and desire, you transform, I open a flash ¿Quién es el ánimo de la pantalla? Es este... Misato de Evangelion Tito, si tienes 30 años no sirves para hacer proreter streamer No sé si sirves, para streamer sirves, para proreter también Offlaner, su pobre coach ¿Viste la pelea entre Parker y Noah? Sí, la vi en vivo ya, pero se me echan por las huevas ¿Qué HC recomiendas? No sé, es que en esas medias es distinto, jugar Dota Uy, acá ha fedeo, creo Voy a fedear, voy a fedear gente, voy a hacer una fit caleta Ojar chata, ojar chata, el chata se quiere Puta, la firma en el fondo de mi ser, quiero proreter ese Dota ya, mano Porque no me agrada ese Ender Me aburre, ¿verdad? ¿Quién es la que le quieres cagar al Dota? Badar Minius O sea, no le quiero cagar al Dota, simplemente que no me gusta jugar con él, me aburre Me ha fedeado tantos Dota, mano, que ya creerá algo en mí que... Que no sé, que me desagrada de ese man Puta, con este man tengo 0% de WinRoy, ¿verdad? No importa que vaya 5, 4, mid-off No puedo ganar, ¿verdad? Y yo llevo Pато, no puedo ganar Helloo! My fallon ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le hacía? ¡Muñe! 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 ¡Aaah! ¡Corre chato! ¡We can still go! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Corre chato! ¡No! 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 ¡No!